Estamos en uno de los nuevos salones de Dino que se encuentra en la estación Los Jardines en Luque en compañía ya de Stefano Alitelli para conversar sobre el tema. Bueno, cada vez más van creciendo, en este caso expandiéndose un poquito más de Asunción y bueno, acercándose a la gente. Así mismo que tal, muchas gracias por venir. Así es, el día 21 va a ser dos meses que abrimos, hoy es la inauguración oficial y la verdad que sí vimos una necesidad de tener unas peluquerías de este nivel acá en Luque ya que todo está creciendo hacia acá y nos pedían mucho. Y bueno, hicimos un estudio de mercado y la verdad que es el primer salón de este tamaño con todos estos servicios de calidad, de lujo y estamos muy contentos de llegar a la República de Luque como le dicen acá. O sea, todo lo que puede encontrar en los diferentes locales lo va a encontrar en este lugar ¿y en qué horario van a estar? Así mismo, todos los servicios ya que tenemos en los salones de Asunción van a encontrar acá es nuestro salón más grande, tiene dos plantas, son 450 metros cuadrados y vas a encontrar corte, color, maquillaje, peinados, manicura, pedicura, depilación, cejas y todos los servicios que encontrás en nuestros salones. Pero eso implica un acercamiento a la gente normalmente pero también cada nuevo salón implica también dar mano de obra a la gente. Así mismo, contamos con un equipo de 40 profesionales, estamos dando trabajo a mucha gente y bueno, eso también nos pone muy contentos. Bueno, muchas felicidades a ustedes. Muchas gracias. Así estuvimos con Estefano Galitelli desde el nuevo salón de Dino aquí en la estación Los Jardines de Luque.